Hola, muy buenos días a todos. Bueno, les quiero dar la bienvenida a este seminario Encuentros y Recuentos del Sismo del 19 de Septiembre, que además está acompañado por una exposición fotográfica y una serie de carteles que estaba yo observando ahorita en el piso de abajo aquí del Instituto y realmente me impresionó mucho, de repente fue como una especie de flashback hacia hace unos meses, unas semanas, porque además vi que las fotografías muestran por una parte realmente las afectaciones, pero por otro lado también la respuesta con muchos aspectos posteriores al sismo y me pareció muy interesante. Entiendo que, bueno, lo que se va a presentar el día de hoy es el resultado del Seminario de Investigación de Arriesgos y Desastres del Poderado de Geografía que coordina la maestra Aurelia Oropesa y que están participando, además de sus estudiantes, otros estudiantes y jóvenes que están aquí en el Instituto y que participaron en las brigadas que se conformaron en el Instituto de Geografía para apoyar a las comunidades de Azochiapan y Tepalcingo, que fueron dos comunidades bueno, fuertemente afectadas por el sismo. También sé que están participando miembros de la brigada de mapeo de puntos GPS que se trabajaron junto con el United Nations Institute for Training and Research, que esto fue en el municipio de Tlayacapa, en Morelos, con la finalidad de generar material cartográfico y contar con un registro de los daños, que me parece que es una de las funciones, una función muy muy importante que debe tener este instituto. Y bueno, pues el objetivo de este seminario es, por supuesto, contribuir a desarrollar una cultura de prevención de desastres, destacar aspectos que requieren mayor atención por parte de diferentes actores sociales y, bueno, se van a presentar una diversidad de temas desde una perspectiva geográfica, desde el interés personal de cada uno de los participantes. Entonces, quiero agradecer a la maestra Oralia Europeza por la organización de este seminario y me parece que es muy importante, que es un tema que sigue siendo muy importante. La prevención de desastres, la gestión del riesgo y la prevención de desastres es un tema sumamente importante en el instituto. Por supuesto, creemos que desde la perspectiva de la geografía, por supuesto, se puede estudiar desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista de trabajo social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto geológico, geofísico, pero creo que el geográfico tiene un enfoque integral, que es muy muy importante dentro de este tema. Entonces, quiero agradecer a la maestra Oralia Europeza por la organización de este seminario, a todos los participantes por todas sus colaboraciones y, pues, espero que este intercambio de ideas y de conocimiento sea muy fructífero y que logren intercambiar ideas y que aprendan todos de todos. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Manuel Suárez esta inauguración del seminario y también quiero mencionar que gracias a él se organizaron estas brigadas donde participaron varios de los alumnos y otros compañeros del instituto y, como ya señaló, es muy importante que el instituto participe en este tipo de levantamientos de información para que después van a contribuir a realizar muchos análisis espaciales de los desastres. Y, bueno, también quiero mencionar que en estas brigadas estuvieron coordinadas por la doctora Irma Trejo, por la maestra Gabriela Gómez y por el maestro Ricardo Garnica. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta presentación. Y la primera presentación está a cargo de Víctor Bello Carranza y José Giovanni Cárdenas López. Ellos nos van a contextualizar todo el panorama acerca del sismo, sus características principalmente. Víctor Bello Carranza y José Giovanni Cárdenas López. Víctor Bello Carranza y José Giovanni Cárdenas López. México, por su posición geográfica, es vulnerable a diversos factores ambientales, siendo los de mayor impacto los sismos. Estos fenómenos de tipo geológico pueden generarse ya sea de manera natural o antrópica. De manera natural tenemos, por ejemplo, procesos volcánicos, tectónica de placas, y de manera antrópica tenemos la minería y las pruebas nucleares. Para entender un poco la configuración de estos fenómenos, debemos entender que la Tierra está establecida como diferentes capas concéntricas, que de la parte interior al exterior tenemos lo que es el núcleo interno y externo, el manto y la corteza. La sismicidad se estudia en la parte de la litósfera que comprende la parte superficial del manto y la corteza terrestre. Buenas tardes. Bueno, la dinámica de un sismo comienza cuando las capas internas de la Tierra entran en acción. Esto es debido principalmente a fallas que entran en contacto. En la ilustración podemos ver cómo la fuerza se acumula en las rocas y al romperse liberan esta energía y generan las ondas que provocan en la superficie un movimiento. El punto de choque se le llama hipocentro y este es el que genera la mayor fuerza del evento. Cuando este se proyecta a la superficie se le llama epicentro y este es el que por lo general conocemos. Bueno, de manera general podemos decir que el territorio nacional está sobre una de las regiones más activas del mundo. Este es el llamado cinturón de fuego que vemos aquí o circunpacífico y afecta las costas de Asia y de América. De manera particular, la República Mexicana está afectada por cinco placas. La placa del Caribe, la placa norteamericana, la placa de Cocos, la de Rivera y la placa del Pacífico. Estas, las más activas son las de Rivera y la de Cocos, que subducen a la norteamericana y la del Pacífico, que tiene un movimiento lateral y de la misma forma con esta placa. Bueno, al producirse un sismo, este puede estar relacionado a otro tipo de movimientos de menor magnitud. Por ejemplo, tenemos a los sismos premonitores o precursores. Estos sismos son, como lo mencioné anteriormente, por lo regular son de menor magnitud y encuentran la principal diferencia entre el sismo principal o terremoto, es que se producen en diferentes tiempos. Ya pueden ser días, minutos o años incluso. Y también tenemos por otro lado lo que son las réplicas, producto del reacomodo de las placas y de los diferentes componentes en los que se realizó el sismo. Las réplicas se dan durante el ajuste de las placas, y dependiendo de su magnitud puede haber una reclasificación de todos los fenómenos. Por ejemplo, si las réplicas tuvieron mayor magnitud que el sismo principal o el terremoto, este tipo de sismo ahora se clasifica como el sismo principal o terremoto, siendo que el sismo anterior ahora se define como sismo precursor. Podemos observar en las imágenes dos sismos gramas del evento del día del 19 de septiembre, siendo que los registros de mayor onda son los que representan al sismo del 19 de septiembre. Bueno, ahora como tal las características y los tipos de sismo. Los eventos naturales son los que liberan mayor tipo de energía y por lo tanto causan mayores desastres. El sismo del 19 de septiembre se clasificó como un sismo tectónico. En este se reconocen dos tipos de eventos, ya sea el sismo de interplaca, que se da principalmente en la fricción entre ambas placas, y el sismo intraplaca, que se da al interior de las placas. El sismo del 19 de septiembre se caracterizó como un sismo intraplaca con una profundidad de 57 kilómetros. Bueno, como ya todos sabemos, las capas se mueven. Entonces, la interacción de estas se da sobre todo en sus bordes, por lo que lo clasificamos en bordes convergentes, divergentes y de desplazamiento lateral. Estos se diferencian por su tipo de movimiento. Los bordes convergentes son aquellos que tienen un movimiento destructivo, digamos, y bueno, en esto se da el proceso de subducción, que es cuando una placa se mueve hacia abajo de otra, para finalmente reincorporarse al manto. Por otro lado, los divergentes son aquellos que tienen un desplazamiento de separación. Este permite que los materiales que vienen del manto sobresalgan y pueda crear este nuevo suelo oceánico. Por último, las fallas transformantes son aquellas que tienen movimientos laterales, pero sin deformar la litósfera. Ahora les presentamos un mapa realizado por el Servicio Sismológico Nacional, en el cual se representan los sismos más importantes en el país. En el punto rojo podemos observar el epicentro del sismo del 19 de septiembre. Esta línea negra marca la línea de fractura que se dio con el sismo del 7 de septiembre. También podemos observar bajo esta elipse que la brecha que representó el sismo de 1985. Y un dato curioso es lo que popularmente se conoce como la brecha de Guerrero. Esta parte sin aparente actividad sísmica, en la cual se han estimado, más nunca se han predicho, un evento de gran magnitud por diversos entes académicos. Pero como les menciono, no es posible por el momento establecer alguna fecha en la que pueda ocurrir dicho evento. Bueno, las ondas se dividen en dos capas, en las ondas internas y las ondas externas. Las ondas internas son aquellas que tienen un movimiento de compresión y expansión de los materiales o de las rocas. Y las ondas primarias son las de compresión y extracción. Y las secundarias son las que sacuden, como se puede ver en un ángulo recto. Por otro lado, tenemos las ondas superficiales. Estas viajan en la parte más superficial de la corteza terrestre. En contraste con las ondas internas, estas viajan con mayor lentitud. Las ondas LOB son similares a las ondas S, sin embargo su movimiento es horizontal. En cambio, las ondas RYLEC se caracterizan por ser similares a las ondas de olas oceánicas. Bajo el mayor impacto se da con las ondas LOB, que impactan directamente sobre cuerpos de agua, sobre todo en su superficie. Bueno, como tal manejaremos los conceptos de magnitud e intensidad. La magnitud es una medida para establecer la energía liberada durante un sismo. Fue establecida por Richter en 1932 y fue generada a partir de sismos en las costas de California. Aquí en la parte derecha tenemos la escala de Richter, popularmente utilizada en el sismo de 1985. Es una escala logarítmica como las de nuevo uso, en la cual un rango superior representa una energía liberada 32 veces mayor al rango anterior. Esto es que un sismo de magnitud Richter 8 representaría la energía liberada de 32 sismos de magnitud 7 en Richter. La otra escala de medida es la de intensidad y bueno, esta se basa más en los daños provocados. La escala en sí es la de Mercalli y va de muy débil a catastrófico y esta, digamos, es como más cualitativa. Solo se basa como en los daños que ha sufrido la población en cuanto a pérdidas humanas o en sus construcciones. Como tal, como les había mencionado, la escala Richter ya no está en uso para México, debido a las diferentes generalidades que ésta utilizaba para calcular dicha energía liberada. Ahora el Servicio Sismológico Nacional ha adoptado cuatro nuevas escalas, en las cuales dependiendo del tipo de sismo es la que se va a utilizar para calcular el evento. Por ejemplo, para sismos menores a 4.5 unidades, tenemos la magnitud de CODA o MC. Para sismos mayores a 4.5 unidades con epicentro en Guerrero, tenemos la magnitud de energía y la magnitud de amplitud. Y por último, de igual forma para todo el territorio nacional que no tenga epicentro en Guerrero, se utiliza la magnitud de momento, MW, que es una escala muy robusta que permite estandarizar sismos, ya sea por profundidad o por cercanía a los sismógrafos que la circunden. Aquí podemos ver un contraste entre todas las escalas, en las cuales podemos ver que, como tal, la escala de momento puede incluir a las anteriores, dependiendo de las características del sismo. Bueno, la ciudad está sentada sobre material sedimentario de origen lacustre, y esto es un factor potenciador de las ondas. Hace que su amplitud sea mayor y la fuerza con la que impacta sea más fuerte. La amplitud puede ser hasta 5 veces mayor y la fortaleza puede llegar de 50 a 500 veces más que en un suelo volcánico duro. Bueno, como sabemos, la tectónica es el principal factor generador de sismos, pero existen algunos otros que son tan grandes que pueden generar la energía necesaria para que se dé un evento telúrico. Tenemos, no sé, como mencionaban, las pruebas atómicas, tenemos también la actividad volcánica, y bueno, también el movimiento de un sismo puede generar otros fenómenos, como pueden ser los tsunamis, los procesos de ladera, las fallas. Bueno, nuestro Servicio Nacional fue fundado en 1910, y es la principal institución que se encarga del estudio de los sismos, y cuenta con más de 50 estaciones de registro y de localización de temblores. Por otro lado, tenemos al Servicio Geológico de Estados Unidos, el cual es una institución federal encargada del Centro de Actividad Sísmica, que reporta la mayoría de los sismos producidos en Norteamérica y en el mundo. Son las principales instituciones en las cuales basamos esta investigación, y por ende, podemos citar literalmente lo que ellos dicen sobre las predicciones de los sismos. Es un rotundo no, debido a que con la tecnología que actualmente tenemos, no es posible predecir un sismo. Como les había comentado, sí es posible estimar la posición geográfica, o llegar a entender por dónde podría producirse un evento. Incluso podría llegarse a entender un poco sobre la magnitud del mismo. Más nunca podemos establecer una fecha, poner una fecha en la cual dicho evento sea ocurrido. Gracias. Bueno, voy a explicar un poquito la dinámica, entonces vamos a tener primero todas las presentaciones, y al final vamos a dar tiempo para una serie de preguntas, y posteriormente los invitamos a la exposición de fotografías y de carteles, para que ahí vean con mayor detalle lo que los chicos presentaron. Y por otra parte, si tienen algún comentario o más preguntas, que no tengamos tiempo de contestarlas aquí, pues en la exposición de carteles va a haber ese espacio. Bueno, la siguiente presentación está a cargo de María del Carmen Vera López y Noemí Sharon Ruiz, y ellos nos van a hablar, su tema es las lecciones de un terremoto, lo que la Ciudad de México no aprendió. Buenos días, como mencionó la maestra, nosotros le vamos a presentar la sección lecciones de un terremoto, lo que la Ciudad de México no aprendió. En esta presentación lo que intentamos es hacer un comparativo entre el sismo ocurrido en 1985, y el evento del 19 de septiembre del 2017. Sin embargo, no nos basamos solamente en la comparación de cifras, sino la parte importante de nuestra presentación se centra en la respuesta por parte de la ciudadanía. El contenido de nuestra presentación consta de cuatro puntos. El primero haremos una introducción, en la cual trataremos de contextualizar el tema en base a algunos conceptos. En el punto número dos hablaremos de los aspectos generales del 19-S y del 1985. En el tres es un análisis comparativo, y por último tenemos algunas conclusiones referentes al tema. A manera de introducción, podemos entender que el riesgo está constituido por la amenaza y la vulnerabilidad. Según la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, las amenazas se pueden categorizar en biológicas, geológicas, hidrometeorológicas o tecnológicas, mientras que la vulnerabilidad está compuesta por algunas que pueden ser naturales, físicas, económicas, sociales, entre otras. Al presentarse un evento potencialmente riesgoso y materializarse, se presenta el desastre. En la sección anterior les hablaron un poco sobre magnitud e intensidad, sin embargo aquí los vamos a retomar de manera muy rápida. Es importante mencionar que la magnitud está relacionada con la energía liberada durante el movimiento de las placas mediante ondas sísmicas. La magnitud es, actualmente está en desuso la escala de Richter para medir la magnitud, sin embargo se presentan algunas otras como la magnitud de coda, la magnitud de energía de momento, y la magnitud de momento sísmico y la magnitud de energía. Por otro lado, la intensidad es una medida cualitativa que va en función de los daños causados al ser humano y a sus construcciones al presentarse un movimiento telúrico. Esta está estrechamente relacionada con la escala de Mercalli, con la cual va de 1 al número 12, que es de muy débil a catastrófico. Otro concepto ligado a la intensidad es la aceleración sísmica, que es, como su nombre lo indica, es una medición directa de la aceleración que sufre la superficie terrestre por causa de las ondas liberadas durante el movimiento telúrico. Entendemos entonces que la magnitud mide la energía liberada, mientras que la intensidad mide la manera en que ésta se propaga a través del subsuelo. Otro de los términos que se presentan al ocurrir un evento sísmico es la duración, y todos nos preguntamos cuánto duró el sismo, ¿no? Este concepto se puede entender en tres partes diferentes. El primero es la duración del movimiento de la falla que originó el sismo. El segundo es la duración del registro instrumental. Este puede ser incluso de varios minutos. Y por último, la duración percibida por nosotros los seres humanos, el cual puede ser de tan solo unos segundos. Por esta razón y porque se puede prestar a malinterpretaciones, actualmente el Servicio Sismológico Nacional no registra el tiempo de duración de los sismos. El 19 de septiembre es sin duda una fecha que quedará en la memoria de todos los mexicanos. Tal vez algunos de ustedes recuerden las siguientes escenas. Para los que trabajamos en televisión, esta imagen se llama Irse a Negros. Para la Ciudad de México, esa mañana del 19 de septiembre de 1985, esta imagen marcaba el comienzo de la más grande tragedia de la historia de nuestra capital. De la historia de la más grande tragedia hasta ahora, como ustedes saben, en el año en curso, el 19 de septiembre, pues ocurrió el siguiente evento. En este momento está sonando la alerta sísmica. Esto no es parte de un simulacro. En este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. El epicentro del evento de 1985 se localizó en la desembocadura del río Balsas, Michoacán, aproximadamente a 400 kilómetros de la Ciudad de México, con una profundidad de 15 kilómetros y una magnitud de 8.1 en la todavía escala de Richter. Mientras que en el evento de 2017, el epicentro se localizó en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México y a 12 kilómetros al sudeste de la ciudad de Azochapan, con una magnitud de momento de 7.1. Los estados con mayores afectaciones en 1985 fueron Jalisco, el Estado de México, Guerrero, Colima, Morelos, Michoacán y, por supuesto, la Ciudad de México, en donde se estima que ocurrieron aproximadamente 10.000 decesos y la delegación más afectada fue la Cuauhtémoc. Mientras que en el 2017, los estados afectados fueron Oaxaca, Estado de México, Morelos, Puebla y, por supuesto, la Ciudad de México, en donde se estimaron 228 decesos, 369 decesos repartidos entre estos estados y las delegaciones con mayor afectación fue la Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyacán, Tlalpan y Xochimilco. Una de las instituciones que cuentan con información actualizada y verídica oficial del evento sucedido el 19 de septiembre es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ENAPRED. Si entramos a su página, podemos observar este mapa interactivo, el cual nos muestra los puntos donde se suscitaron ya sea derrumbes o estructuras con daños mayores. Esta información está presentada por delegación y por el nivel que tenía la construcción afectada. Y, como todos recordamos, un ejemplo que estuvo muy sonado de una de las afectaciones, de uno de los derrumbes de estructuras en la Ciudad de México fue el del Colegio Rebsamen. Este es un ejemplo en el cual la prensa nacional se enfocó a presentar información en la cual ellos aseguraban que esta estructura pues era de reciente construcción, mientras que la parte vieja del colegio tenía más de 40 años de construida. Entonces surgió la pregunta de por qué una estructura nueva se cayó y la otra pues casi no sufrió daños mayores. La prensa nacional se enfocó en decir que fue porque se avaló la construcción del departamento de la dueña por encima de esta estructura mediante pues documentos irregulares. Bueno, los desastres han sido siempre concebidos como un acto divino o de una fuerza natural extraordinaria. Sin embargo, todavía lo que no hemos comprendido aún es que hay factores que constituyen el riesgo y el riesgo de desastre. Y es por esto que pues surgieron ciertas consecuencias a partir del sismo del 2017, bueno y también del 85. Y aquí traemos algunas lecciones aprendidas del sismo del 85, como la creación del grupo de rescate de los topos, la creación de protección civil y el CENAPRED, la actualización del reglamento de construcción de la Ciudad de México, la organización a través de brigadas de apoyo y el sistema de alerta sísmica mexicano. Sin embargo, a pesar de estas lecciones aprendidas en el 85, pudimos notar que, pues bueno, no quedaron del todo aprendidas, ¿no? Por lo que los puntos que acabo de mencionar dentro de estas lecciones, pues son que todavía se invierten más en la emergencia y no en la prevención, ¿no? Algunas construcciones todavía no se apegan al reglamento de construcción y hay edificios antiguos en donde no se aplican los parámetros de este reglamento que, pues como ustedes notaron, fueron los que se vinieron abajo. Y este punto es muy importante, falta de cultura sísmica por parte de las instituciones gubernamentales, la población y la prensa. Y bueno, a pesar de la voluntad, la buena voluntad que se tiene para apoyar en situaciones de emergencia, aún falta organización en las brigadas por parte de la población. Siempre de una experiencia se aprende y en esta ocasión, en el 2017, algunas de las lecciones que pudimos notar fueron que, gracias a los avances tecnológicos y el uso de las redes sociales, se desarrolló un mayor alcance de la información en tiempo real, así como la participación activa de la población joven por medio de brigadas. Las conclusiones son, en este trabajo, que la respuesta tanto gubernamental como ciudadana ha sido diferente en ambos eventos, sin embargo, la participación activa por parte de la población en el momento de emergencia ha sido algo notorio. Cabe señalar que ambos eventos se pueden comparar debido al tipo de amenaza y localización. En este caso fue amenaza sísmica. Sin embargo, para llevar a cabo un análisis más detallado, es importante tomar en cuenta que las condiciones sociales, económicas y políticas han cambiado a lo largo del tiempo. Y por último, aquí les dejamos un pequeño párrafo de Oliver Smith, que dice, quienes experimentan una condición de desastre son despojados de sus propias historias y con frecuencia de su origen étnico, género, clase social y cultura, para convertirse en víctimas homogeneizadas de desastres asociados con fenómenos extremos que están fuera del alcance, que están fuera del quehacer humano. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mari Carmen y Sharon. Y bueno, cabe mencionar también que los temas fueron seleccionados por los alumnos de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo al impacto que les dejó este sismo. Y como ustedes verán, es imposible abarcar toda la temática con respecto a este tema. Pero, bueno, surgen dudas, preguntas y aspectos muy interesantes para seguir estudiando. Bueno, la siguiente presentación está a cargo de Selene y de Leticia, y nos van a hablar de un tema poco tratado a nivel nacional y a nivel internacional. Adelante. Buenos días, mi compañera Leticia y yo, Selene, realizamos una investigación titulada ¿A dónde van los escombros del sismo 19S? Bueno, el contenido de esta presentación básicamente es un objetivo, la metodología, la introducción, nuestra zona de estudio y las conclusiones. Bueno, el objetivo fue conocer el manejo de los escombros generados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, así como diagnosticar un estudio de caso en una de las localidades afectadas por colapsos y demoliciones. Nuestra metodología se basa en tres partes. La primera se realizó una revisión metodológica a partir de informes institucionales, artículos científicos y notas periodísticas. Asimismo, realizamos un trabajo de campo en donde aplicamos encuestas, hicimos georreferenciación de los sitios de disposición y asimismo realizamos una visita a la empresa a concretos reciclados. Y por último, en la parte de resultados, se hizo cartografía, así como un análisis del manejo de los escombros. Como parte introductoria, hay un concepto que es escombros del desastre. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de los Estados Unidos en 2012, así como los autores Fetter y Rex en 2011, definen a los escombros del desastre como aquellos materiales dispersos, rotos, destruidos o desplazados. Son una mezcla de varios materiales, como por ejemplo, pertenencias personales, muebles, dispositivos electrónicos, electrodomésticos, residuos orgánicos, pinturas, acetonas, residuos de la construcción y demolición. Y lo que hizo Semarnat en este año, después del sismo, fue generar como tres categorías para los escombros del desastre. En general, son los residuos sólidos urbanos, los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. En este caso, los residuos de la construcción y demolición son importantes, dado a la mayor cantidad que se generan en este tipo de desastres. En general, los residuos de la construcción y demolición están constituidos por materiales como puestaviques, madera, plásticos, materiales pétreos, tejas, varillas, alambres, pisos, yeso, entre otros. La norma ambiental para el Distrito Federal, la número 7, nos dice cuáles son las etapas del manejo de los residuos sólidos. Básicamente, son la separación de la fuente generadora de residuos, un almacenamiento temporal, una recolección, aprovechamiento y disposición final. Esto mismo también puede ser aplicado para escombros en caso de desastre. Bueno, Semarnat, 10 días después del sismo, realizó un documento en donde propone cómo manejar los residuos, específicamente los de construcción y demolición. Ubica cuatro puntos. El primero es la ubicación de sitios para disposición final. El segundo, operación de los sitios de disposición final. El tres, el aprovechamiento y reciclaje de estos residuos. Y cuatro, el saneamiento y clausura. Para esta investigación, solo nos enfocamos en el punto número 1 y 3. En la ubicación de sitios para disposición final, Semarnat dice que está, bueno, tiene restricción. No se debe ubicar sitios dentro de áreas naturales protegidas. No se debe ubicar en barrancas. No se debe ubicar en ciertas zonas como, por ejemplo, humedales, recarga de acuíferos, fracturas, etc. La disposición de ubicación del sitio de disposición final con respecto a cuerpos de aguas superficiales, con caudal continuo o también lagos, debe ser de 50 metros como mínimo, de 500 metros como mínimo. Deben considerarse sitios donde el paisaje se encuentre impactado o degradado, tales como minas y canteras abandonadas. Y también deben considerarse zonas de suelos pocos productivos. En lo que respecta a aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición, aquí Semarnat propone que se hagan convenios con empresas privadas que justamente se dediquen a esta cuestión de reciclar los escombros. Y bueno, que estos escombros pues tengan un buen manejo. Bueno, se realizó una visita a concretos reciclados y en entrevista pues se dijo que ellos a un mes del sismo no habían recibido ningún tipo de escombros. Y pues es la única empresa en la Ciudad de México que se dedica a esto. Y un mes después salió en el periódico Universal una nota que habla también de concretos reciclados y que también hicieron una entrevista y que no han recibido ningún tipo de escombros. En concretos reciclados se reciben escombros pero que ya van separados, ya van de cierta manera clasificados. Esto para que tenga sus escombros, o bueno, su proceso de reciclaje mayor calidad. Y bueno, se comentó que si el gobierno de la Ciudad de México se comprometía como a clasificar estos escombros, porque no todos los escombros se reciben de la construcción, pues sí podían como darles un proceso. Y bueno, han salido diferentes noticias respecto al tema, como por ejemplo lugares de almacenamiento temporal, como es el caso de la alberca olímpica, que en uno de sus estacionamientos se depositó escombros. Pero algo muy importante es que en estos lugares se empezó a pepenar, y también se empezó a generar mucho polvo, y esto molestaba como a los usuarios de la alberca, porque también hay unas canchas, y también los olores. Y pues también en viaducto Tlalpan se encontró un depósito clandestino de escombros por el sismo. También salieron noticias que los escombros se llevaban directamente al bordo poniente, el cual fue clausurado en el 2011. Y también en septiembre, pues Semarnat publicó 54 sitios para dejar los escombros, y de hecho se propuso que a los camiones se les pusiera un GPS para poder identificar su destino final. Y bueno, posteriormente también salió un video donde dice Ignoran plan para cascajo, justamente el que publicó Semarnat, porque se han encontrado sitios como en Benito Juárez y Coyoacán que no son autorizados. Ahora bien, en cuanto a la zona de estudio, decidimos estudiar el municipio de Tetela del Volcán. Este se localiza al noreste del estado de Morelos, y en cuanto a algunos rasgos, es que forma parte de la cordillera del volcán del Popocatépetl. También, Tetela del Volcán es uno de los municipios afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, y de acuerdo a cifras preliminares, afectó al 70% de la población del municipio. El trabajo de campo se realizó durante dos días, el 17 y el 18 de noviembre, y fue particularmente en la cabecera municipal de Tetela del Volcán. Ahí fue posible identificar ocho sitios de disposición de escombros, los cuales están representados en el mapa. Entonces, en el primer punto, denominado Casa Calle Hidalgo, este se localiza en la zona céntrica de la cabecera municipal, y aquí en la fotografía se puede percibir que se encuentra esta casa en una zona susceptible a derrumbe. Posteriormente, los puntos 2 y 3, denominados Entrada al Monte, se localizan al norte de la cabecera municipal, rumbo a la Entrada al Monte, a un costado de una barranca. Aquí se pudo realizar algunas entrevistas, y los habitantes mencionaban que anteriormente en este sitio ya se habían depositado escombros, derivados de una remodelación de la unidad deportiva. Luego, el punto número 4, para Jetlaman y Coni, este está localizado en una zona conocida como Manantiales, y precisamente por ahí pasa un río. Aquí también los entrevistados comentaban que una persona, la cual está interesada en postularse para presidente del ayuntamiento, eligió este sitio y prestó también los camiones para trasladar los escombros. En cuanto al punto 5, Jardín de Niños, este está situado sobre la calle Progreso, a un costado del Jardín de Niños Cleotilde Vázquez, y aunque es menor la cantidad de escombros, representa un foco de infección por su cercanía a esta institución educativa. Luego, el punto 6, Casa Barranca Estocuapa, este se localiza en las inmediaciones de la barranca, en el barrio de San Miguel, y el entrevistado, quien perdió su casa, expresó su interés por reciclar las varillas, con la intención de construir una barda limítrofe. El punto número 7, El Calabazo, se localiza al sur de la cabecera, sobre la carretera Tetela del Volcán, Tlacotepec, y ahí los habitantes señalaron que anteriormente ya se habían depositado materiales de la construcción, y por lo tanto ellos consideran que se va a continuar depositando este tipo de materiales. Por último, el punto número 8, se localiza sobre la avenida José María Morelos y Pavón, en el barrio de Xochialco, y en este sitio se pudo confirmar que no existió una separación de escombros, ya que se identificaron puertas, vigas de madera y adobe, entre otros materiales. Otros hallazgos que derivan del trabajo de campo es que no se realizó una separación de escombros, el transporte para el traslado de estos fue otorgado por el ayuntamiento y en otros casos fue rentado o prestado por las personas. Los involucrados en la organización para tirar los escombros fueron los voluntarios, asociaciones civiles y personal del ayuntamiento. Cabe mencionar que la asociación civil American United Seeds está implementando un proyecto de reciclaje, esto es con la intención de construir corrales para el ganado y aves de traspatio. Y la mayoría de estos sitios tienen antecedentes de disposición de escombros, no obstante, algunos casos por su ubicación en las inmediaciones de las barrancas y aunado a la cantidad de escombros y al depósito de basura, pueden derivar en otro tipo de problemáticas, tales como la contaminación y el asolvamiento de ríos. Y como parte de las conclusiones, de acuerdo al documento que emitió la Semarnat, que denominado criterios para el manejo de los residuos de construcción y demolición generados por el sismo 19 de septiembre, ahí en una sección señala que no se deben de tirar los escombros en los siguientes sitios, dentro de áreas naturales protegidas, barrancas, cuerpos de agua. Sin embargo, en Tetela del Volcán, la mayoría de los sitios se localizan en este tipo de áreas que no deberían de depositarse. Y asimismo, ya se habían vertido anteriormente materiales, por lo tanto evidencia que hace falta un plan de manejo, ya que estos sitios no cuentan con condiciones para la disposición de este tipo de materiales. Bueno, citamos a Sari y otros que dice, en el momento de un desastre, los planificadores deben determinar primero la cantidad de residuos generados, después reunirlos en sitios de almacenamiento temporal para que posteriormente se seleccionen y organicen las opciones apropiadas de eliminación o, en su caso, para reciclar. Dado que puede ser difícil hacer estas cosas durante un estado de emergencia, es importante prevenir dichos escenarios cuando los tiempos sean normales. Los sismos que han sucedido en México y que han causado escombros pueden verse como un aprendizaje para actuar eficiente y adecuadamente en escenarios futuros. En un primer momento se puede realizar un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de la forma en que se han manejado los residuos generados. Y en un segundo momento, realizar un plan de manejo en donde estén identificados los principios de separación de los escombros, lugares de almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final, con la finalidad de no perjudicar al medio ambiente y a la salud física emocional de la población. Y terminamos diciendo una frase de programa de las Naciones Unidas para el ambiente que dice, La reconstrucción solo puede comenzar una vez que los escombros han sido removidos. Gracias. Sin duda, un tema sumamente importante para nuestro país y ojalá que muchos se animen a seguir realizando este tipo de investigaciones. Muchas gracias, chicas. Y a continuación, presenta Tina Victoria Urrueta Pineda y Miguel Ángel Flores Espinosa. Entonces, ellos nos van a hablar del mapeo colaborativo del desastre 19-S. Hola, buenos días, casi tardes. Primero, antes que nada, muchas gracias por asistir a este seminario. Muchas gracias a la maestra Oralia Oropesa por permitirnos y darnos este espacio. A nosotros nos tocó un tema muy interesante, donde muchos participamos directa o indirectamente. en este tipo de eventos, bueno, a muchos nos tocó por primera vez, pero también a varios repetirlo. Fue muy interesante esta participación de la población, ahora con las nuevas tecnologías, con los teléfonos inteligentes, con las redes sociales, para saber dónde y cuándo se necesitaba la ayuda. Esta presentación se complementa con un póster que está aquí en el lobby del instituto, el cual nuestros compañeros elaboramos, y bueno, invitamos a que después de las exposiciones pasen a verlos, a checarlos, y bueno, voy a dejar en voz de la ingeniera Victoria Urrueta esta presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya les explicó mi compañero, vamos a hablar del mapeo colaborativo. Nuestra plática consiste en que ustedes conozcan todos los mapas o la mayoría de mapas que se generaron después del evento. Para que ustedes conozcan esto, primero debemos de saber qué es la cartografía, qué es un mapa geográfico, y como punto alto de nuestra plática, qué es el mapeo colaborativo. Bueno, pues para comenzar, ¿qué es la cartografía? Es la ciencia, la técnica y el arte de hacer un mapa. La cartografía surgió desde tiempos muy remotos cuando los pueblos primitivos querían representar gráficamente su información geográfica. El recurso gráfico, que es la cartografía, va a registrar, analizar y comunicar la información geográfica. Para que esto suceda, deben existir dos actores, el cartógrafo y el usuario. El cartógrafo, que es quien hace el mapa, le da al usuario la oportunidad de que él use ese mapa, tome decisiones, opine acerca del mapa y pues lo utilice. Un mapa geográfico es la representación reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre un plano. Se dice que es reducida porque la Tierra, al ser muy grande, se tiene que reducir millones de veces para caber en un mapa. Es generalizada porque utiliza símbolos y signos para representar todas las características que queremos poner en el mapa. Y se dice que es matemáticamente determinada porque utiliza proyecciones cartográficas. Estas proyecciones, imaginen ustedes que tienen una naranja. Cuando la pelan y la extienden la cáscara, esta queda distorsionada. Hay proyecciones que evitan esas distorsiones. Hay otras, como las cartas náuticas, que guardan los ángulos entre lugares. Así los barcos no llegan a África cuando querían llegar a Inglaterra, por ejemplo. Bueno, los mapas, como ya les dije, hay de diferentes tipos. Uno de ellos, el que les dije, es el náutico. Aquí les tengo, tenemos dos ejemplos, es el mapa geológico de la República Mexicana y un mapa topográfico de Inegi. Estos dos ejemplos nos van a servir para explicar que los mapas se clasifican por su función y por su escala. Este mapa de acá es un mapa a escala pequeña. Esto significa que la extensión que se quiere representar es muy grande, entonces todo lo haces tan pequeño que todas las características las ves muy pequeñas. Así es para que más o menos entiendan y relacionen qué significan mapas de escala grande y pequeña. Por el contrario, los mapas de escala grande son este, que es un mapa topográfico de Inegi, en donde al ser una extensión de tierra no tan grande, se puede ejemplificar y plasmar en un mapa y vemos detalles como el relieve, las carreteras, aquí vemos un cuerpo de agua. Y eso es por la parte de escala. Por la parte de función, tenemos los mismos ejemplos. Este de aquí es un mapa temático, que utiliza un mapa de referencia y además pone información adicional. En este caso, se puso la información geológica de la República Mexicana. Este mapa de aquí es un mapa de referencia, pero al tener una escala un poco más grande que esta de aquí, se convierte en un mapa topográfico. Bueno, pues ya que sabemos qué es un mapa y qué es la cartografía, les pusimos para que ustedes relacionen estos tres ejemplos. Un mapeo colaborativo es cuando tienes un mapa de referencia y todos colaboramos para añadir más información a ellos. Seguramente estas herramientas que son para todo público, todos las hemos utilizado y las pusimos para que ustedes comprendan que eso es un mapeo colaborativo. Pero no solamente significa usar mapas web para añadir información. También todos los que estamos aquí podemos reunirnos y decir, vamos a hacer un mapa colaborativo de ciudad universitaria, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, allá el señor va a decir, yo sé lo que hay en la alberca olímpica y pues yo lo mapeo. Acá mis compañeros van a decir, yo sé lo que hay en los institutos. Entonces van a ir añadiendo información para generar un mapa colaborativo. Bueno, como segundo punto de nuestra presentación, les vamos a mostrar algunos de los 22 mapas que encontramos que fueron generados a partir del 19 de septiembre hasta aproximadamente el 19, o sea, dos meses. Se distribuyeron la mayoría en 17 mapas en la primera semana, perdón, que es esta de aquí, le hicimos un zoom. Y los demás fueron cuatro en octubre y uno en noviembre. Este, recuérdenlo, lo vamos a retomar un poquito más adelante. Los mapas en medios de comunicación fueron en total 14. Con mapas en medios de comunicación nos queremos referir a aquellos mapas que no colaboramos todos para su creación, sino que fueron publicaciones en medios electrónicos o medios impresos, que fueron la Gaceta, en la página del gobierno de la Ciudad de México y estos periódicos. Aquí están unos ejemplos, los que les decía la Gaceta, el New York Times. Para que ustedes noten, este tipo de mapas son en los que nosotros no podemos colaborar, sino que se hacen y se publican para que los usuarios tomemos decisiones, consultemos y pues los usemos. Estos mapas no se los explico porque se me va el tiempo, pero como les dijo mi compañero Miguel, en el póster pueden preguntarnos cualquier cosa. Por otra parte, tenemos los mapas colaborativos. En total fueron ocho de los 22. Aquí les presentamos la estructura de los dos que consideramos más importantes. Este lo creó Google al siguiente día, unas horas después del suceso, y nos dio oportunidad de mapear daños y derrumbes, albergues, centros de acopio, zonas donde había internet libre, y lo bueno de este mapa es que está verificado. No sé si ustedes enteraron que tres días después era tal información en redes sociales que un grupo de personas se unió y crearon esta como asociación, que le llamaron Verificado 19S, y constaba su trabajo en ir y verificar todos estos mapeos para realmente verificar que fueran reales. Por otra parte, este no está verificado, pero si ustedes hacen la comparación entre estos dos, tienen el mismo tipo de información, pero pues sí, corremos como ese riesgo de que no está verificado. Aquí están unos ejemplos de este mapeo colaborativo. Si no tan todos tienen esta rayita aquí roja, es porque se crearon con Google. Tiene una herramienta que te permite crear mapas. Y recuerdan el mapa que les dije, recuerden el 16 de noviembre, es este. Este se llama Reactiva tu economía. Lo lanzaron en una noticia del periódico El Universal, en donde decía, Acuérdate de todos esos negocios que donaron su inventario. Acuérdate de las cafeterías que dieron comida. Todos ellos, o la mayoría, están aquí. Entonces, cuando el buen fin, bueno, cuando era el fin de semana del buen fin, lo relanzaron, por así decirlo, para que tú tomes en cuenta que esta información generada dos meses atrás aún está disponible y aún la puedes usar. Estos son otros ejemplos. Por ejemplo, perros y gatos que se perdieron y encontrados. También hay posibilidad para mapearlos a ellos. Y las edificaciones, bueno, los empleados que estaban en desacuerdo que sus jefes los obligaran a ir a trabajar, ya que sus edificaciones aún no estaban revisadas por algún director responsable de obra o por protección civil, aquí los mapearon. Vean que son muchísimas los que fueron obligados a ir a trabajar aún sin tener el papel. Bueno, y esta parte de aplicación es súper rápida. Nada más se las ponemos aquí para que ustedes las vean. Seguramente las han utilizado. Estas dos de acá las activa Google cada vez que hay algún evento catastrófico. Y personalmente, supongo que a todos los que usamos Waze nos llegó esto, este mensajito, tres horas después. Les mencionamos este ejemplo para que ustedes miran cómo es que la cartografía colaborativa es tan rápida. Aún después de estar en estado de emergencia, tres horas después, se empezó a cartografiar. Aquí dice que envíes reportes, que digas en dónde se necesita ayuda, que tuitees, usas hashtag. Entonces, es muy padre que todos usemos esta nueva tecnología para ayudar a generar cartografía de manera más rápida. Bueno, y ya como conclusiones, tenemos cinco. La mayoría de ellas son referentes al mapeo colaborativo, que fue nuestro tema. Un tercio aproximado del total de los mapas que encontramos fue colaborativo. Los más próximos al evento, de igual manera, fueron colaborativos. El primero lo lanzó el gobierno de la Ciudad de México. El segundo fue el mapa de crisis de Google. Y encontramos que existe la posibilidad de verificar estos mapeos colaborativos. Sí es una tarea muy extenuante y muy pesada y muy difícil, pero no hay mejor ejemplo que el que vivimos con la asociación que se creó, Verificado 19S. Y por último, no por hacer menos a ciertas publicaciones o a ciertos periódicos, pero queremos que quede bien en claro que mientras más serio sea el medio de comunicación en el que ustedes busquen sus mapas, mayor será la calidad y la cantidad que encuentren. Bueno, pues es todo. Muchas gracias por estar aquí. Mi compañero Miguel y yo les agradecemos. Aplausos. 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 Gracias. Hola, buenas tardes. Pues, mi compañero Joan y yo en conjunto les queremos platicar acerca del rol de los medios de comunicación durante el sismo 19S. O sea, ¿fueron ángeles o demonios? Vamos a ver qué tal estuvo su desempeño. Una aproximación. El contenido de esta charla, pues, los primeros dos apartados son de objetivos de introducción. En el tercero, donde ya entramos en materia, ya vamos a hablar de la comunicación en la gestión del riesgo, el rol de los medios de comunicación durante el sismo. Y, finalmente, pues, ya vamos a sacar unas conclusiones de qué tan, si fueron ángeles, fueron demonios o qué habrán sido, ¿no? Y, pues, obviamente esto no es como para señalar, sino para proponer. Entonces, a raíz de esto, pues, surgen ciertos retos. Bueno, como objetivo principal es revisar desde el punto de vista legal del Sistema Nacional de Protección Civil y algunas experiencias internacionales, los principales elementos de lo que catalogamos el deber ser. ¿Cómo es que se debe de transmitir la información en una situación de desastre? Bueno, esto debe ser de la comunicación, tiene que aportar a la promoción de una cultura del riesgo y, muy importante, tiene que, nos sirve para identificar de manera sintética algunos elementos limitantes para el fomento de la cultura del riesgo en los medios de comunicación. Y, ahora sí, vamos a empezar. Les quiero compartir las siguientes notas. La que está al lado izquierdo se titula El fin del mundo se aproxima, ¿no? Esto así con todo el dramatismo y con todo el fatalismo del mundo, ¿no? Esta nota es de 1912. La pude encontrar en una exposición del Museo de las Culturas. Esto es bastante interesante, ¿no? De entrada, el título es como lo que impactó. El fin del mundo se aproxima. Entonces, yo les comparto que el cuerpo de la nota consistía más o menos en que había una persona, una profeta, que estaba diciendo que ya el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Y, no solo eso, o sea, lo que más me impactó y me generó mucha curiosidad es que aseguraba que la verdadera causa de los sismos era el desenfreno de las pasiones humanas. Entonces, imagínense cómo estábamos en ese entonces. Después, y bueno, afortunadamente de 1912 a la fecha, hemos avanzado bastante en materia de periodismo, pero todavía nos faltan algunos detalles. Entonces, para ejemplificar esto, tenemos estas dos notas. En primera instancia está el caso de Monchito. Por si no se acuerdan, pues es el caso de un niño que supuestamente quedó atrapado en los escombros, el cual nunca se encontró, y gozó de gran cobertura mediática. Todo el mundo se enfocó en esa nota. Y, bueno, a raíz de esto, mi compañero y yo titulamos, o surgió, el paradigma Monchito. Este nosotros lo nombramos como para ejemplificar algunos errores que se tuvieron, ¿no? Algunas faltas y problemas de comunicación debido a la espectacularización de los medios y, pues, ¿por qué no decirlo? La inadecuada gestión de la información de los responsables de la gestión del riesgo. Y, bueno, del 85 para acá ya son unos 32 años, ¿no? Y, pues, tristemente vemos que existe la tendencia a repetir el paradigma de Monchito. ¿En qué me baso? Pues, ¿qué pasó en este sismo? Surge Frida Sofía, el caso de Frida Sofía. Este yo creo que no hay necesidad de recalcarlo. También es una niña que queda atrapada en los escombros. ¿Y qué pasó? En realidad no existía, ¿no? Entonces, pues, a raíz de esto surge este replanteamiento de cómo debe ser el desempeño de los medios de comunicación ante una situación de desastre. Para poder responder a esta pregunta, nos remitimos al marco legal, a la Ley General de Protección Civil, en donde menciona que los medios de comunicación masiva, electrónicos y escritos, forman parte del Sistema Nacional, o sea, forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Como tal, deben de colaborar con las autoridades, en particular orientando y difundiendo oportuna y verazmente información en materia de protección civil y de la gestión integral del riesgo. Con esta parte, el objetivo no es solo decir, ¡ay, es que los medios, no! O sea, la culpa es de los medios. En realidad aquí, en esta ley y en otros apartados, también menciona que es obligación, por parte del gobierno, mantener este vínculo con los medios de comunicación, y no solo con ellos, es medios de comunicación, instituciones como, bueno, instituciones de gobierno, medios de comunicación y universidades, ¿no? A la par, es obligación del gobierno dar cursos de capacitación para que las personas o los periodistas estén informados y obviamente puedan, con ello, cumplir el objetivo de difundir información clara, oportuna y veraz. Por otra parte, existen también organizaciones internacionales como la ONU y la OMS, que ya cuentan con manuales de cómo se debe de transmitir esta información y qué tipo de información se debe transmitir. Entonces, a raíz de esto, nosotros nos dimos a la tarea de sintetizarla y les presentamos como un resumen o las premisas básicas para la comunicación en la gestión del riesgo. De entrada, deben de tener un plan de cómo van a actuar antes, durante y después, ¿sí? Entonces, en la fase previa, o sea, en la fase normal, por así decirlo, se tienen que informar al público los tipos de eventos que podría enfrentar. O sea, si nosotros estamos aquí, de entrada, sabemos que estamos en una zona sísmica, ¿no? Entonces, es necesario que la población esté informada. ¿Cuál es el posible impacto de esto? O sea, ¿qué puede pasar si, no sé, derrumbes y demás? ¿Qué acciones podemos tomar para reducir el riesgo? Y, por ende, también se debe de haber un flujo constante de información que sea ordenada y sistemática, o sea, tampoco es saturar, ¿no? Es poco, o sea, ir soltando poco a poco información. Y, después, o sea, el siguiente proceso es el durante. Aquí, el objetivo de los medios debería de ser hacer frente a la emergencia, básicamente. ¿Cómo? Publicando las listas de verificación, avances de los planes de ayuda, uso y distribución de los fondos, eso también es muy importante, la temporalidad de ayudas a los albergues, hasta cuándo van a estar disponibles y eso. Información preventiva para futuros fenómenos, o sea, aprovechar que ya la gente está alerta. Y, sobre todo, mensajes tranquilizadores. O sea, no sé si a ustedes les pasó, seguramente sí, que llegaban cadenas de casi, casi, te estaban anunciando nuevamente el fin del mundo, de que está esta falla, que estás silenciada, y que entonces a raíz de este sismo viene otro más fuerte y demás. Entonces, es importante como no darle pie a ese tipo de noticias, hay que informarse. Y, bueno, después, es darle seguimiento al proceso de recuperación, no olvidar a esas personas afectadas, ¿no? Y otro punto que va de la mano con este ABC es cómo manejar la información. A la población se le debe de ofrecer información fiable, de calidad y contextualizada. Debe de haber una correcta utilización de la información científica, trabajo de carácter investigativo por parte de los periodistas, que permita profundizar sobre la información, de manera que se le pueda ofrecer al público una cobertura completa. Los mensajes deben ser claros, que señalen acciones simples, de fácil realización, y es muy importante evaluar, ¿no? Evaluar cada etapa del proceso, ver qué funciona, qué no funciona, y el siguiente punto es contrastar diversas fuentes de información. Este tiene el fin de evitar propagar información falsa y no intimidar con estos supuestos desastres y calamidades de los que les platicé, ¿no? Sino al contrario, informar cómo se puede ayudar en el proceso de salvar vidas. Ahora sí, nos vamos al rol de los medios de comunicación. Nosotros hicimos una investigación hemerográfica, donde analizamos 896 registros. Aquí vemos, analizamos de cuatro periódicos digitales, y bueno, de entrada aquí ya vemos una tendencia de, esto es el momento de la emergencia y post-emergencia, ¿no? Entonces ya aquí claramente se ve una tendencia a disminuir. Hay sus respectivas excepciones, ¿no? Algunos suben, otros van, pero la tendencia en general es a disminuir la información al respecto. Ahora, dividiendo esta información, la primera semana, segunda, tercera, pues se ve más evidente todavía esta caída de información. Por otra parte, se hicieron categorías para clasificar el tipo de información que estaban ofreciendo, o sea, no solo fue la cantidad. Igual, aunque adelanto que todos reprobamos, dentro de, o al menos dentro de la muestra, podemos apreciar que el que se ganó la estrellita fue Milenio, fue el que está más apegado al deber ser, al deber ser acuerdo a estos manuales internacionales y acuerdo a protección civil, a esos parámetros que les presenté antes. Entonces, nosotros hicimos ocho categorías de cultura, sociedad, cultura y medio ambiente. Cifras, aquí cualquier, este, sí, ahora sí, cualquier número que manejaran. Justicia y política, aquí era, básicamente, se enfocaban en demandas de qué cosas estaban, no sé, había saqueos, gente que robaba, o mismos políticos que no estaban repartiendo las donaciones adecuadamente. Crónicas e historias, esto estuvo como muy sedgado. Todos los periódicos le dieron mucho énfasis a esta parte de crónicas e historias, que se centran mucho en contenido emocional. O sea, no tanto en el objetivo de cómo hacer frente a la emergencia, sino así como que Panchito perdió su casa, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y no está mal. O sea, esto no es crítica de que esté mal presentar una crónica, porque el cómo manejan la información en los medios va a depender de cómo la gente done. Entonces, sí, está bien transmitir este tipo de notas, sin embargo, tampoco es bueno exagero. Después vienen las donaciones y ayuda humanitaria. Esto igual no tenía un énfasis tanto para hacer frente o tan cuantitativo. Era básicamente que Ronaldo donó un millón, ¿no? O Google ya donó dos millones, por ejemplo. Y pues pocos se enfocaron a la reconstrucción, lo cual pues puede ser normal, porque el tiempo del desastre todavía es como poco. Y finalmente el deber ser. Estas notas eran las que cumplían con todos los requisitos de acuerdo al ABC y de acuerdo a cómo se debe manejar la información. Entonces, a raíz de esto, pues vemos que lamentablemente estamos reprobados en materia de periodismo de gestión del riesgo. O sea, es una observación importante porque esta falla no es solo de periodismo, ¿no? Es que hace falta esta articulación tanto de gobierno, escuela y el medio, principalmente porque es la fuente, ¿no? La fuente, perdón, entre este gobierno, educación y pueblo. Es muy importante. Entonces, pues ya estamos reprobados. Pero, pues aquí se rescata lo siguiente. O sea, sabemos ya en lo que estamos fallando. Sabemos que carecemos de esta cultura de gestión del riesgo. Pero, pues todavía no nos queda realizar ciertas acciones. O sea, de nosotros depende qué vamos a hacer, ángeles o demonios, ¿no? Para esto, pues es importante planear una estrategia de comunicación que involucre especialistas, técnicos, académicos, medios de comunicación con cobertura en las zonas en estudio. Y, como lo había mencionado, también insertar el flujo cotidiano de información, los contenidos de prevención y desastres, y de esta manera hacer que esto sea un tema cotidiano y lograr que se hable de la reducción de riesgos, no solo cuando se avecina una amenaza, sino cuando ya ocurrió el desastre. Y, pues, por nuestra parte fue todo. Esperamos que les haga mucha ayuda y cualquier pregunta, pues también estaremos presentando el poste. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes y a los que nos están viendo por la red. En realidad, bueno, yo agradezco mucho la invitación de la maestra Oralia. Acepté porque, bueno, como muchos de los que están aquí, yo ya viví los dos sismos, 85 y este. En el primero tenía yo seis años. Y, como lo que mencionaron los compañeros anteriores, la parte de la comunicación es muy importante, ¿no? En esa época, pues, se hablaba, sí, en la televisión del sismo, pero no era una cobertura tan importante que incluso yo desconocía lo que había ocurrido en la colonia en la que vivo actualmente, ¿no? Este, y ahora, pues, prácticamente, la parte de la tecnología ha ayudado mucho a difundir esa información, y eso es muy importante, ¿no? Dentro de la parte de la vulnerabilidad y tratar de reducir riesgos, ¿no? Y se los dice alguien que vive en un edificio que fue construido en el 78, o sea, yo estoy constantemente en riesgo, ¿no?, de que en cualquier momento ese edificio pueda colapsar, ¿no? Entonces, siempre estoy atento, y por eso la participación en este seminario. Pues, bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi participación fue muy pequeña en la parte de las brigadas. Creo que hay compañeros que participaron de forma muy activa. Aquí podemos mencionar a Andrés. Andrés creo que fue de los más activos en la parte de las brigadas. Y yo, bueno, voy a dar una probadita de lo que hice, y al final, a la hora del convivio, cuando estemos viendo las fotografías, podemos seguir platicando de esto. El contenido, pues, prácticamente se divide en dos, que son las brigadas, las visitas de apoyo y registro de información a tres localidades, que son a Xochiapan, Tetelcinguitlaya Capan, las tres en Morelos, y el apoyo a la UNOSAD UNITAR, que es el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación. Y aquí, bueno, fue prácticamente el Centro Histórico de Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula y Tlayacapa. Por el lado de las brigadas, yo fui invitado por la doctora Irma Trejo, la maestra Gaby Gómez, a participar, prácticamente con el apoyo con drones. Yo no soy especialista en sismos, más bien trabajo en cuestiones de deslizamientos de tierra, pero como algunos compañeros del instituto, he estado trabajando también con drones y, pues, mi apoyo fue en esa parte, en tratar de hacer levantamientos fotográficos aéreos. El objetivo principal de las brigadas, pienso yo, porque prácticamente más bien estuve volando, no estuve tanto acompañando a los compañeros, pero es apoyar con despensas a la población afectada, eran productos que se habían traído al instituto y que del instituto se llevaron a diferentes localidades, realizar recorridos para elaborar registro de viviendas dañadas, esa información que era útil para estar, digamos, complementando toda la información que se estaba generando en ese momento y levantamiento de información geoespacial, fotografías o videos en 360, puntos GPS, registro fotográfico y de vedo con apoyo de vehículos aéreos no tripulados. Entonces, prácticamente, yo participé en una de las brigadas un solo día, un solo fin de semana, pero ya habían ido otros compañeros a diferentes localidades como este tela del volcán y Higüeyapan, igual en el estado de Morelos. ¿Cuáles fueron los sitios visitados? Prácticamente, yo me enfoqué en la primera salida a Xochiapan y Tepalcingo, prácticamente a unos, ¿qué será? A Xochiapan a 12 kilómetros y tal vez Tepalcingo a 20 kilómetros del epicentro y los resultados en ambos casos, es decir, el impacto fue muy distinto, como lo vamos a ver en unas imágenes. Y Tlayacapan, que fue prácticamente una visita que realicé por sugerencia de un compañero que se llama Felipe Juárez, que estuvo en la maestría en geografía y estuvo en la clase de la maestra Oralia, que él había visitado la zona antes del sismo, es un pueblo mágico, y después, con el contacto que tenía con gente de esta localidad, se enteró que había sido impactado. Entonces, solicitó que fuéramos a darnos una vuelta, no a llevar despensas, porque prácticamente no habíamos considerado esa posibilidad, pero hacía hacer un recorrido para levantar viviendas afectadas y un vuelo aéreo, que tal vez podría servir para la localidad. Entonces, en cuanto a las brigadas, pues en Azochiapan, prácticamente, tengo algunas fotografías que me fueron proporcionadas por Alma Villaseñor, una compañera que fue al recorrido, por Lorena Romero, estudiante de geografía, y por Marco Miramontes, que participa aquí en el Instituto de Geografía. Entonces, como podrán ver, se hizo registro no solamente tomar la foto, sino tomar el punto georreferenciado de esa vivienda afectada para, de cierta manera, tener un registro de los daños que ocurrieron en esta localidad. Esto, pues bueno, se tiene la finalidad de distribuir esa información de forma pública a través de un sitio web que está elaborando el maestro Javier Osorno, donde está él alimentando con toda esa información, más las que ya se había generado de otras instituciones o dependencias o incluso de voluntarios. Lo cual me parece que es un ejercicio bastante interesante y que se puede enriquecer y que no solamente puede servir para cuestiones de emergencia, sino prevención e incluso para otro tipo de temas. Este, bueno, en este sitio se realizó una visita, pero no se entregaron despensas. ¿Por qué? Porque lo que se había observado es que los daños, aunque sí había algunas iglesias y algunas viviendas afectadas, no habían sido tan grandes, vamos a ponerlo así, como en la siguiente localidad que fue en Tepalcingo, entonces lo vamos a ver. Entonces, algunos resultados o más bien muestras de lo que hicimos, en este caso este no es una foto aérea, es más bien una representación del modelo en tercera dimensión que se realizó con las fotografías aéreas. Ajá, pareciera que es una foto tomada desde el dron, pero en realidad es el modelo tridimensional del centro de Azochiapan elaborado con fotografías aéreas. Esta sí es una fotografía tomada con el dron que se utilizó para hacer el modelo y tengo este video así muy corto, como de 20 segundos, que es del modelo tridimensional. Entonces, como pueden observar, aquí en esta parte esta iglesia pues tiene este daño, ¿no? aquí y ya recorté el video, pero más adelante está la fachada de la presidencia municipal y también presentaba algunos daños. Por lo que me habían comentado los compañeros, sí hay algunos daños o había unos daños en Azochiapan, pero no eran tan relevantes como lo podrían ser en Jocutla o en Tetela o en Huellapan que ya habían ido anteriormente. Entonces, en ese momento se tomó la decisión de ir a Tepalcingo en donde sí se sabía que había más daños. Entonces, las despensas se entregaron mejor en esa localidad. En este caso en Tepalcingo fue donde se entregaron las despensas porque se pudo observar y constatar que realmente sí los daños eran mayores. Incluso había más brigadas de la UNAM también en esta localidad que en Azochiapan. En Azochiapan prácticamente uno entraba y la localidad ya estaba viva, digamos, ya estaba el comercio, lo que veían ahí era el mercado, en realidad estas lonas es el mercado. Y ahorita van a ver un ejemplo aquí en Tepalcingo que no es el mercado, eran los damnificados de Tepalcingo. Como pueden observar aquí en esta imagen. Esto de aquí no es un mercado. En el anterior Azochiapan sí era el mercado, aquí no, aquí son damnificados. Y aquí sí teníamos más daños en la iglesia e incluso en algunas viviendas, como van a ver en la siguiente imagen. Aquí, por ejemplo, aquí está la fotografía aérea, aquí está la iglesia y en el video, espero que sí se alcance a ver el acercamiento, hay algunos daños. Nosotros estábamos volando en esta parte, una vivienda que había sido afectada y a un lado estaban derrumbando de forma manual una vivienda, pero prácticamente en toda esa calle donde estábamos trabajando eran daños, una tortillería, varias casas, aquí se pueden ver escombros. Entonces, esta herramienta de cierta manera nos permitía levantar rápidamente esa información que después íbamos a corroborar y alimentar con lo que se había levantado en campo. Pueden ver aquí el detalle que nos brinda el modelo tridimensional, por supuesto, faltaban algunas áreas que eran bloqueadas por árboles o alguna otra construcción, pero el detalle que nos da prácticamente es impresionante y mejor que una imagen de satélite. Mientras una imagen de satélite nos puede dar 30 centímetros de resolución, el modelo, las fotografías aéreas con drones nos dan 5 centímetros, por ejemplo. Eso y si lo alimentamos con una información en campo tenemos una cantidad de información impresionante y que se puede seguir alimentando. Ese fue el caso de Tepalcingo. En el caso de Tlayacapan, les decía por invitación de un amigo, visitamos Tlayacapan cercano a Huastepec y también observamos que había bastantes daños y había más brigadas por el sentido de que como es pueblo mágico, pues tenían que reactivar de cierta manera el sitio para que otra vez llegaran los visitantes, etcétera. Todavía encontrábamos filas de personas que estaban recogiendo apoyos, no en la presidencia municipal porque la presidencia municipal había sido afectada, entonces tenían que hacerlo en la casa de cultura. Y de la misma manera hicimos un recorrido, la iglesia también fue muy afectada, aquí en esta parte se pueden ver los escombros de la iglesia, aquí está la presidencia municipal, también tenía daños y muchas viviendas, aquí tuvimos la suerte de que la parte de desarrollo urbano de la localidad del municipio nos brindó un plano donde pudimos detectar o identificar las viviendas que ellos ya habían detectado, junto con Sedatu, perdón, habían detectado ya las viviendas afectadas y las tenían en un plano y eso nos ayudó mucho también a trabajar y no recorrer toda la localidad puesto que ellos ya tenían avanzado ese trabajo, lo cual me pareció muy interesante porque tal vez en otras localidades más alejadas no lo tenían y eso yo creo que es muy valioso y da muestra de que hay lugares en los que sí se está haciendo el trabajo y en otros no, entonces ahí es donde se debe empezar a trabajar. Entonces, algunos ejemplos, aquí están, hay algunos escombros, al final hablaré de algunos puntos que me parecieron muy interesantes en los recorridos y también de testimonios de mis compañeros con respecto a lo de las viviendas. Otro pequeño video que hice del modelo en donde voy a mostrar aquí un acercamiento a unas viviendas que ya prácticamente habían limpiado, quitado los escombros y al final les platico rápido por qué, aquí en esta parte ya habían limpiado, entonces podríamos hacer registros rápidos de la información con respecto a viviendas dañadas. Igual aquí tenían sus lonas porque como no podían estar en la iglesia hacían sus misas aquí afuera. O sea, la gente seguía con la parte de su religión, incluso en algunas pequeñas capillitas que había por ahí también la gente seguía reuniéndose. Aquí pueden ver los escombros en la parte frontal de la presidencia municipal. Entonces, prácticamente ahí volé tres cuartas partes de la localidad y se tiene esa información que posteriormente alimentará el mapa web que se está haciendo en el instituto. De forma paralela, yo fui contactado por gente de ingeniería, pero que me mandó, me sugirieron ponerme en contacto con Carolina Jorda que trabaja en UNITAR, que es el Instituto de Naciones Unidas, para apoyarlos en el registro con imágenes de satélite de viviendas afectadas o de la infraestructura afectada por el sismo. Aquí hay algo muy, pues no sé, creo que no es chistoso, pero el agente de UNITAR nos decía que a ellos les había llegado la solicitud de activación para tener acceso a las imágenes no de parte de México, sino de Colombia. Es decir, Colombia les avisa a ellos que en México hay un desastre y que se tiene que reactivar el sistema de alerta para tener acceso a las imágenes. Lo cual a mí me pareció bastante extraño. Ya después de alguna manera supe por qué. Y pues bueno, yo acepté la invitación, les dije que sí y formé un pequeño equipo para poderlos apoyar. Ellos me daban el acceso a imágenes de satélite de diferentes resoluciones y de diferentes fechas, tanto antes como después del desastre. Cabe destacar que por supuesto ellos al tener muy poca información de qué localidades habían sido afectadas, su cobertura de imágenes era muy poca. Y además de que como en esos momentos había bastante nubosidad, había zonas que prácticamente no se veían nada. Entonces eso limitaba un poco el trabajo, por lo cual los drones se convertían en una herramienta indispensable. Entonces, se dividió en dos objetivos. Uno es el registro de los daños, diferentes zonas de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México. Por supuesto, se concentró más en la Ciudad de México dejando de lado a los demás estados. Y la otra era elaborar la cartografía, que eran mapas y base de datos de daños con el fin de ponerlos a disposición del público en general y de las autoridades. Por ahí se me escapa un punto. Creo que está muy grande la letra, déjenme ver. ¿Qué tal les digo? Ah, sí. Y el tercero pues prácticamente es continuar con ese vínculo con el UNITAR para seguirlos apoyando. Es decir, el Instituto de Geografía a través de mi persona queda, digamos, de cierta manera como un socio para apoyarlos en el siguiente desastre. Ellos nos den información o nos dan acceso a la información y nosotros podamos estar apoyándolos en la cartografía. Mencionaban hace rato las aplicaciones que hay para levantamiento en campo. También UNITAR tiene una aplicación gratuita donde uno levanta los puntos con fotografía y la coordenada, etcétera. Y también esa información está disponible. Entonces, algo que me parece bastante interesante. Participantes, solamente para mencionar a quienes me acompañaron, Alba Viña Señor, Jordan Ruiz, Marco Miramontes, Sharon Ruiz, Felipe Juárez, Miguel Ramírez de aquí del Instituto, Sonia Maya y Lorena Romero. Y entonces, con ellos trabajé con diferentes imágenes y con trabajo en campo. En el caso de Tlayacapan, la parte del registro de la información. Y aquí los resultados son tres mapas. Este es el del Centro Histórico, de Puebla, que prácticamente fue con imagen de satélite y con la información de medios. Claro, toda la información que revisamos en medios era tratar de corroborar que realmente sí hubiera un daño. En algunos casos, por ejemplo, los que son con imagen de satélite, es donde hay posible daño, de acuerdo a lo que se alcanzaba a ver en la imagen. Es decir, para que fuera, eso sí, corroborado en campo. Algunos puntos tenían que ser corroborados, otros no. El siguiente fue el de San Pedro y San Andrés Cholula. Aquí fueron menos puntos, la mayoría de ellos iglesias. Y también aquí se dificultó un poco por la presencia de nubes. Había imágenes que prácticamente no dejaban ver absolutamente nada de San Pedro. Tanto el de Centro Histórico de Perola como el de Cholula son con imagen de satélite. Ahí no hubo posibilidad de hacer un recorrido en campo. Entonces, la mayoría de esos puntos tenían que corroborarse en campo. Y en donde ya prácticamente estaban corroborados en campo eran los de Tlayacapan. En Tlayacapan no usamos imagen de satélite porque no había de esa zona. Entonces, hicimos el vuelo y con el vuelo alimentamos dos cosas. Por un lado, el sitio web del instituto y por el otro lado, esa información se le fue dada a UNITAR para que ellos también tuvieran acceso a esta imagen georreferenciada. Entonces, tenemos, estos sí son puntos ya verificados en campo. Fueron 200, como 250 puntos, tal vez un poco más, que fueron registrados. Y toda esta información es gratuita. Ustedes entran a la página de UNITAR y van a encontrar no solamente estos tres mapas, sino todos los que hicieron la Universidad del Estado de México, la misma UNITAR y otras instituciones en el caso de México. Puntos a destacar, muchos, como en todo, creo que esto tiene su parte positiva y, bueno, no tanto su parte negativa, sino nada más bien de pensar y de capacitar y de analizar. Yo creo que uno de los más importantes es la participación. Creo que lo que fue en el 85 y lo que fue ahora, siempre la gente es la que participa más y, de cierta manera, deja en evidencia que hay falta de liderazgo y falta de organización en los ámbitos gubernamentales. Digo, no es una crítica mala, pero sí creo una crítica constructiva el decir que sí falta mucho, no de la parte civil, sino creo que de la parte de la gente que se encarga de este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque solamente se dedican a la emergencia y la parte de la prevención se está dejando a un lado. Solamente para mencionar, yo he trabajado mucho en el municipio de Teciutlán-Puebla y el área de protección civil de ese municipio son 10 personas, tal vez, y de esas 10 se encargan no solamente de Teciutlán, sino de los municipios vecinos, que han de ser otros 3 o 4. Entonces, imagínense la cantidad de trabajo que ellos tienen y entonces, cuando uno les pregunta de sus inventarios de situaciones de riesgo, de peligro, etcétera, pues tienen muy poca información porque no la pueden generar, no saben nada sobre escenarios, les pregunto ¿no hay otro escenario para una inundación cuál es? No saben. Entonces, ahí faltan muchas cosas. Pero a mí me parece muy importante recalcar esto. ¿Por qué? Porque puede ser el punto de partida para muchas otras cosas, toda esta parte de la participación. El uso de las nuevas tecnologías también es muy importante, me parece que eso ha dado paso también a generar no solamente más información, sino también creo que más conciencia en la población y eso también es importante, pero también tiene su otro lado de la moneda, información que a veces no es verificada, como ustedes lo han dicho, y es errónea, es falsa, y que muchas veces no funciona. Al principio, cuando estaba lo del papel voluntario, había puntos que estaban mal ubicados, y voy a hablar de un caso que yo vi que fue el colegio Repsamen, porque vivo cerca del colegio, y el punto que se había puesto estaba como a dos kilómetros del colegio, es decir, para mí, si yo quería ir al colegio a apoyar y me basaba en ese punto, prácticamente no iba a dar con el sitio, salvo porque veía a lo mejor a la gente que llegaba a otro lado. Entonces, esas son de las cosas que yo pienso que se pueden mejorar, pero que están bien. Y que es lo de la falta de organización para evitar duplicidad de información, recolección de información falsa, no verificada en campo, es importante la capacitación de actividades de campo para los voluntarios, y bueno, la parte que me correspondía es el uso de drones, que permite tener información rápida y útil durante emergencia, pero que también puede ser útil durante eventos de prevención y gestión de riesgo. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a todos. Hola, muy buenas tardes. ¿Me podrían cambiar a la otra pantalla? Pues muchas gracias, muchas gracias por el espacio de poder compartir esto que estamos gestando allá en Tetela del Volcán. Yo estudio la maestría, ya terminé los estudios, me falta la tesis, colaboro con el doctor Luis Chías Becerril en la unidad HITS, pero mi familia materna es de Tetela del Volcán, entonces desde que fue el evento del sismo, con un grupo de amigos nos fuimos a Tetela del Volcán y empezamos a trabajar bastante en esta zona. Nunca sabíamos hasta dónde o hasta qué punto íbamos a llegar, ahora también lo desconocemos, pero tenemos un trabajo claro y ese es el que vamos a presentar en este momento y decidimos llamarle qué destapó el sismo del 19 de septiembre por alguna, por una sencilla razón. Estas son algunas fotografías del centro y bueno, lo que nos empezaba a preguntar la comunidad, bueno, muchos voluntarios que llegaban a esta zona era que en dónde está Tetela del Volcán, cuántos habitantes hay, empezamos a generar cartografía y pues de toda la población que son alrededor de 20 mil personas que hay en todo el municipio de Tetela del Volcán, pues el 98% de esta población está en un nivel de marginación alta. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un nivel alto de marginación con un sismo en Tetela del Volcán con una construcción o edificaciones que no tenían experiencia en esta cuestión de sismo, pues tenemos un desastre ahí muy fuerte. Vemos que es esta y esta es la única foto que voy a mostrar de afectaciones en vivienda o con alguna persona en este lugar porque aunque tenemos un acervo fotográfico muy grande de todo lo que se ha hecho, nunca o tratamos mucho de proteger a la comunidad en este sentido. No nos gusta que se vea esta parte del dramatismo en la comunidad porque tratamos de rescatar otros elementos como lo es la construcción del tejido social. Entonces, ¿qué se empieza a destapar? Pues lo que ya era completamente evidente. La marginación en este momento llama mucho la atención. Por ejemplo, en la venta de cultivos nos preguntaba mucho es que Tetela y Guayapan son muy ricos en aguacate porque si se tienen muchos cultivos con un producto muy caro ¿por qué hay mucha comunidad o gente con un nivel de marginación de este tipo? Pues es algo que ha sido históricamente, aunque aquí el kilo de aguacate se vende en 60 pesos, la comunidad ya lo vende en 20 pesos el kilo y eso es un precio alto para ellos porque todos los intermediarios empiezan a aumentar el precio y aunque se han hecho ferias de venta de producto de aguacate de durazno a otras zonas pues es es una problemática muy fuerte porque el campesino el que tiene una tarea dos tareas de cultivo vende a las mismas personas y estas personas son las que entran a las ferias de cultivo a la venta de productos y al final de cuentas al productor originario de la comunidad pues sigue vendiendo en 19 pesos 15 pesos el kilo de aguacate y esto es algo nada más de lo que se ha empezado a destapar mucha pobreza desigualdad y algo que nos llamó mucho la atención en este caso cuando llegaba una brigada psicológica le damos un listado de casas que nos hicieron favor de visitar y cuando para ver cómo se sentían ellos o qué experiencia tenían a raíz de que su casa se cayó pues algo que nos sorprendió mucho fue que el resultado principal de estas encuestas era que la problemática más fuerte que han tenido históricamente es de violación y acoso sexual entonces se empiezan a destapar muchísimas cosas en esta comunidad cosas que existían o han existido todo el tiempo y en este momento se tienen que retomar de alguna u otra manera entonces cuál es la respuesta que se da hacia este punto es que todo el trabajo que se empieza a gestar aquí es completamente comunitario en la sede de la universidad de la universidad autónoma del estado de morelos en la sede de tetela del volcán se empieza a trabajar desde la parte comunitaria con voluntarios de todo tipo por eso hablar aquí es una gran responsabilidad porque no es un trabajo personal sino es un trabajo de muchísima gente de muchísima gente de la comunidad mucha gente de fuera muchos investigadores que ocurrieron en esta zona y de todavía el proceso que sigue actualmente en esta comunidad pues estuvimos viviendo algunos días allá yo acabo de regresar hace dos semanas a integrarme a las actividades aquí y cada fin de semana seguimos en estas actividades con la comunidad de tetela del volcán esta es la imagen del segundo día del sismo donde empiezan a llegar los víveres la universidad presta el espacio y empezamos a trabajar en esta zona y todo esto llevó aquí les presento cómo se organiza el centro de la universidad pero para llegar a esto fue muchísimo trabajo de muchas personas y de muchos días sobre todo tenemos el registro de afectados y las solicitudes de víveres el registro de donadores y voluntarios y el registro de damnificados y tenemos el registro de virgadas empezamos a recolectar toda esta información sin saber hacia dónde íbamos literalmente se empezó con tecnología de punta aquí cuando llegamos al centro los compañeros de aquí estaban anotando en cartón esta es una imagen que tomamos Andrés Aguilar estaba anotando aquí a lápiz la necesidad de la comunidad aquí podemos ver que anotamos la dirección de la persona y cuáles son las necesidades que tenía si necesitaba que su casa fuera verificada o necesitaba despensa o qué era lo que necesitaba entonces desde ahí se empezó a retomar todo esto y se hacen algunos formatos ya para poder trabajar para que en el momento que llegara una brigada ya sabíamos a qué lugar tenía que ir esta brigada si iba a remover escombros o iba a ser un levantamiento únicamente de censo o iba a dar atención psicológica o atención médica o qué tipo de actividad nos pudiera ayudar para seguir trabajando entonces se empieza a dar víveres por un lado por otro lado se organizan las brigadas externas y por el otro lado la cartografía después se evoluciona el centro o esta es la parte que tuvimos al final de cuando llegaba un afectado hacia dónde lo redireccionábamos en dónde estaba un donador cómo trabajaban los voluntarios y los brigadistas cómo tenían que pasar primero a un registro se les daba alguna documentación como la cartografía o se les daba los formatos de registro para que pudieran salir esto porque por la seguridad si recuerdan en esos días la cantidad de lluvia era tremenda sobre todo en Tetela del Volcán y teníamos muchísimas carreteras bloqueadas y esto fuimos aprendiendo con la experiencia porque uno de los primeros días una brigada se fue a Catzingo y después no regresaba y estábamos preocupados y cuando regresa hasta la noche una avalancha bloqueó la carretera y fuimos a dar la vuelta a Mecameca y regresamos para acá con eso se aprende se modifica el formato de registro y al otro día se dan los nuevos registros donde ya viene la placa del vehículo teléfonos de contacto números de WhatsApp para que nos manden ahí todas las imágenes que recolectaban porque muchos venían tomaban estas imágenes y se iban y no regresaban la información por la falta de comunicación y todo esto se fue perfeccionando en todos y cada uno de los registros de brigadas y de la gente que iba a la comunidad a hacer un voluntariado después pues empezamos a recopilar toda esta información y a subir las redes porque los primeros días pues no había internet todavía la luz tardó en llegar tres días aproximadamente teníamos muchísimas fallas ahí cuando se intentaban tomar puntos con aplicaciones pues simplemente no había red entonces con las direcciones se hizo el proceso de geocodificación y después se hacía la verificación subimos la información a la plataforma 19S únicamente que quitamos el nombre y teléfono de la persona porque también tuvimos registro de gente que ya estaba extorsionando a la comunidad o que lo podían también sabíamos que lo pueden tomar con un interés político muy claro que se dio a la hora de construir vivienda a personas afectadas pues hay un interés político muy claro en esta zona después estuvimos utilizando esta plataforma que es también del instituto de geografía donde pusimos cartografamos aquí o ya vaciábamos los puntos afectados y con este también nos sirvió mucho para gestar todo lo que estábamos haciendo sobre todo también con las temperaturas perdón con las precipitaciones porque había una zona de riesgo muy que nos preocupaba mucho que era lo más linda es donde el día del sismo hubo una avalancha de lodo hacia una zona donde no había comunidad pero en la otra cara del cerro viven 50 familias y es un lugar que está bastante dañado hicimos todo el trabajo en sí y empezamos a recopilar toda esta información de vuelos de drones que en un principio nos compartían todo el registro del censo lo empezamos a trabajar aquí hicimos un mapeo colaborativo porque no sabíamos hasta dónde eran los límites de los barrios y la organización en Tetela del Volcán pues es por barrio entonces con los jefes de barrio con los jefes de manzanas se empieza a trabajar y se hace toda la cartografía de barrios que es mapeo comunitario participativo y seguimos alimentando toda esta base para tomar decisiones rápidamente una parte importante del censo más o menos cinco días del censo ya teníamos un registro de cerca de 1500 casas afectadas que esta es una de las partes que se puede rescatar muchísimo porque ahora sabemos que el registro de ese dato es de 1499 casas afectadas nosotros tenemos un registro de aproximadamente 1500 casas tenemos los distintos niveles de riesgo y las casas que se necesitaban evaluación algo también que se rescata mucho que este centro no únicamente atendió a Tetela del Volcán sino fue quien atendió la primera necesidad en otras comunidades por ejemplo en Puebla en Santa Cruz en Puebla tenemos registro de 22 localidades desde donde de este punto salieron brigadas hacia otras comunidades para seguir el trabajo ahí en el área ambiental también tenemos otra cuestión mucha gente de la comunidad nos decía es que estamos asustados porque el cerro se partió nosotros decíamos es que es muy difícil que eso pase pero como como que se partió el cerro acompañamos a la comunidad y esto es lo que tenía es una fotografía de una zona donde se ve como si el cerro tuviera una abertura en realidad fue una avalancha que hubo en esta zona pero la percepción de algunas personas de la comunidad era de muchísimo miedo en esta zona y en la percepción nunca se incluyó la parte del volcán porque para la población de esta localidad pues el volcán no presenta un riesgo todo el tiempo tiene actividad y muchas de las brigadas que llegaban nos decían es que no queremos trabajar mucho aquí o nos da miedo trabajar aquí por la parte del volcán sino no es que aquí la percepción del riesgo pues no es o sea para la comunidad no figura esta parte aunque todo el tiempo había erupciones volcánicas y había caída constante de ceniza pues la comunidad no se detenía por este por este trabajo para la parte del censo recuerdo también que fue un trabajo durísimo no me dejarán mentir los compañeros donde llegaba toda la información a las 7 de la noche se cerraban actividades de salida de campo empezábamos a recolectar toda la información la empezaban a trabajar en las máquinas de la universidad alrededor de la 1, 2, 3 de la mañana que se terminaba todo el registro la mandábamos aquí a otros compañeros en la Ciudad de México aquí hacían la geocodificación y alrededor de las 7, 8 de la mañana nos la regresaban ya la capa construida para poder trabajar el siguiente día gracias tenemos ya muchas zonas cartografiadas sobre los deslizamientos que hay y esta es la parte que nos preocupa la gente que perdió su terreno de donde vivía donde hacía sus cultivos y que también perdió su casa estas son algunas de las áreas de grietas que tenemos registradas y también después adquirimos un drone y es un Mavic Pro y es con el que hemos estado realizando otro tipo de vuelos sobre todo en las zonas ahorita para monitorear las zonas de fractura o donde hay riesgos de deslizamientos porque para evitar que una planta de aguacate que es sustento de la población se vaya al barranco lo que hacen es literalmente amarrarlo de otro árbol entonces todas estas zonas las estamos tratando de monitorear este es un ejemplo de zonas que encontramos hace una semana que es un invernadero donde al lado tenemos un socavón fueron alrededor de 15 metros los que se fueron en esta zona y hay muchas zonas que están así tenemos otra hay una torre eléctrica donde a unos metros tenemos un socavón de este tipo y seguimos trabajando con esto hay dos colectivos que están colaborando mucho donde cada fin de semana están yendo a estas actividades donde hay muchas actividades de teatro de danza talleres musicales hay dos canciones que se hicieron de Tetela del Volcán partes de serigrafía talleres de construcción de vivienda con los niños o murales este es un mural de lodo que hicieron los niños en el día que empezamos a hacer para la reconstrucción los talleres de adobe este es uno de los resultados del taller de adobe que se dio donde la comunidad empieza ya a retomar esta parte donde nos interesa que haya esta práctica de hacer adobe se combine con todos los jóvenes de la universidad y gente de la comunidad para retomar estas prácticas y queremos construir el centro comunitario regional porque hay muchas comunidades cercanas que están haciendo un proceso similar y estamos teniendo interacción entre todos para poder tener un centro regional de trabajo y atacar los temas de reconstrucción salud medio ambiente y educación y este 9 de diciembre que es este fin de semana vamos a tener el cierre simbólico del lugar para el próximo año trabajar terminar con la dinámica de fuimos afectados y un trabajo más participativo más de comunidad y el día 10 tenemos una una carrera en la en Tetela del Volcán una carrera para recolectar fondos para este mismo trabajo y pues muchas gracias por su atención esta es una foto que tomamos también con el dron de una de las erupciones de ahí del volcán en Tetela y pues muchas gracias por su atención bueno la siguiente presentación y última presentación está a cargo de Daniel Rodríguez Ventura y este que nos va a hablar el hashtag 19S miradas desde la geografía humanística bien algo pasa con la computadora bueno mientras gracias por la presentación doctora y por la invitación en lo que instalo mi presentación quiero hacer un comentario en mi participación dentro de las yo también fui parte de las brigadas que el Instituto de Geografía mandó para apoyar el a las comunidades afectadas tuve la oportunidad de participar en dos en dos salidas yo he trabajado la geografía desde el paradigma humanista en geografía y especialmente en geografía del turismo para mí trabajar con esa perspectiva de desastre fue algo nuevo después de ese trabajo de campo bueno de esas dos salidas yo tuve que ir a Baja California hacer mi trabajo de tesis mi trabajo de campo y interrumpí mi participación así que lo que yo traigo no es meramente un proyecto de investigación sino mi lectura de las zonas visitadas desde el paradigma de la geografía humanística como les comenté las dos visitas que pude realizar fue el 26 de septiembre a la localidad de San Antonio Alpanoca y Telancingo Quebrantadero y Axiosiapan el 30 de septiembre del año correspondiente muchos se preguntarán que es geografía humanística otros tal vez ya tiene más claro dentro del pensamiento geográfico cómo se ha estudiado cómo se ha abordado el espacio cómo se ha creado este conocimiento destacan estos tres paradigmas el neopositivista que ha entendido al espacio como un ente abstracto que se puede medir que se obtienen números que se puede explicar la geografía humanística por su parte y también la de la percepción entienden al espacio también al espacio geográfico pero desde una acepción subjetiva esas construcciones esas relaciones sentimentales las cargas de símbolos que le damos a un espacio y también hay otro paradigma de la geografía marxista o posmoderna que también estudia aborda al espacio pero con estos con esta teoría marxista de la lucha de clases cómo se utiliza el espacio y desde la parte posmoderna la deconstrucción de los discursos para entender el espacio geográfico muchos de los estudios que bueno de las presentaciones que ya han pasado podrían posicionarse en cualquiera de esos paradigmas desde la parte tecnológica de los drones en la geografía en el positivista o el análisis del espacio para poder determinar para poder explicar dinámicas espaciales como es el depósito de los desechos perdón pero la geografía humanística ¿qué hacen? comenté que esta va hacia el espacio subjetivo así a grandes rasgos me podría tardar todo el día abordando esta forma en que la geografía humanística hace su geografía pero bueno nada pongamos en contexto que la geografía humanística su base filosófica es la fenomenología el existencialismo el idealismo el marxismo alguno de los métodos que se utiliza en esta forma de hacer geografía es la observación participante la entrevista a profundidad y la cartografía social esta geografía también tiene algunas ramas una de las que más se ha destacado es la geografía de la vida cotidiana a donde hay dos categorías de análisis espacial bases que es espacio de vida y espacio vivido la geografía humanística obtiene conocimiento del espacio a través del individuo estos dos conceptos espacio de vida y espacio vivido se explican a partir del individuo que es un espacio de vida es el espacio los espacios que utilizo en mi vida cotidiana mi casa mi lugar de trabajo mis lugares de ocio todos estos conforman mi espacio de vida mi espacio vivido corresponde corresponde a esos espacios a los que yo le he asignado algún valor algún sentimiento algún símbolo pero todo esto a partir de mi interacción con el espacio y mi vida cotidiana en este diagrama pueden observar pues aquí parto del sujeto como primer espacio de vida pues tenemos el hogar y aquí con los cuartos blancos los he catalogado como espacio de vida cotidiana espacio de vida para que tengan esa dimensión y los que he marcado con un color oscuro a los que le hemos asignado un valor por lo que lo podemos catalogar como espacio vivido y todo esto como lo dije dentro de la vida cotidiana pero qué pasa cuando esto de repente es irrumpido por un acontecimiento en los estudios de la vida cotidiana pues sí se dice pues mi rutina es ir a la escuela a trabajar tal 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 y de repente llegó mi una visita que no esperaba hubo un acontecimiento y hizo que mi vida cotidiana cambiara de dirección en ese espacio pero no lo había pensado desde esa perspectiva de un desastre cuando tú pierdes algún elemento o alguno de los o tú pierdes o es dañado alguno de los elementos que componen los espacios de tu vida cotidiana es un espacio de vida o un espacio vivido que para ti representa algo con base a las visitas que les comenté les voy a presentar algunas pequeñas dinámicas que pude observar en en las localidades afectadas cuando llevamos cuando visitamos la localidad de San Antonio Alpanocan vimos que en la vida cotidiana pues ellos no tienen este problema de tránsito pues eso no está dentro de su vida cotidiana en ese momento ellos tuvieron que organizarse de alguna forma para poder lidiar con esto que se había convertido en un problema para poder hacer llegar de forma efectiva o de la forma más rápida la ayuda y de esa forma continuar con las labores de apoyo también hay algo de una adaptación de espacios de vida y espacios vividos en cuanto a los espacios de uso común como la iglesia la iglesia quedó destruida vimos perfectamente las dimensiones de estos daños con los videos que se pasaron anteriormente pero los habitantes también tienen la necesidad de seguir replicando su vida cotidiana de tener los espacios que para ellos son importantes entonces al no tener la iglesia buscaban lugares para poder replicar sus actividades cotidianas en este caso aquí había estaba estaba sirviendo como un lugar para limpiar y para acomodar las imágenes y santos bueno los santos que tenía dentro de la iglesia y en este espacio se llevaba a cabala acabó la misa algo similar parece suceder en la iglesia de Axoschapan Morelos como comentó hace ratito Ricardo pues con números los daños no fueron representativos pero ¿qué pasa con los daños simbólicos de esos habitantes? en este caso pues no tuvieron que trasladar la misa a otra iglesia a otra calle para poder continuar con la misa la iglesia de Telancingo de la misma forma se presenta la destrucción de un espacio vivido para la población y su adaptación para llevar la misa en otro lugar en esta en esta experiencia bueno en el primer trabajo de la primera salida se me asignó la tarea de hacer la bitácora del recorrido entonces yo pude estar atrás de uno de los chicos que nos guiaron por las localidades y nos explicaban diferentes cosas en el segundo trabajo se me asignó la misma tarea y en el segundo trabajo fuimos a Xoxiapan y a Telpancingo pero las dos personas con las que nos estaban guiando eran dos profesores de la UAM uno perteneciente a Telpancingo y a otro y la profesora Quebrantadero ellos nos explicaban que hubo una respuesta muy diferente a esta pérdida de espacios vividos y espacios de vida y para explicar esta respuesta es necesario conocer un poquito la vida cotidiana de estas dos localidades por su lado Telpancingo es una población mayor a la de Quebrantadero que tiene algunos usos y costumbres que no los no permiten una cohesión está compuesta por población migrante y además hay una división religiosa uno de esos grupos perdió su iglesia la otra no lo perdió la que no no perdió la iglesia argumentaba que Dios había hecho justicia y había quitado les había derribado la iglesia entonces cómo va a ser la recuperación ahí es algo muy interesante de investigar por su parte la localidad de Quebrantadero es más pequeña y tiene una pues una una cuestión una cuestión donde la la soledad es algo muy muy marcado en esta en esta localidad entonces la recuperación en cierta forma como me explicaba la la profesora pues era un poquito más acelerada y había lazos de colaboración esta foto habla intento representa la pérdida de un hogar en números pues tal vez represente un hogar más perdido pero la vivencia en ese espacio para las personas que lo habitan pues representa algo más que no se puede explicar solamente con números en esta no le tomé directamente la fotografía la disimulé pero la casa pues supongo que en esta parte era la cocina y esta mujer tuvo que adaptar ese espacio al aire libre para poder cocinar sus alimentos por otra parte en la iglesia de Axel Siapan a nosotros se nos permitió el acceso para hacer el vuelo de drones y hacer el estudio pero antes de entrar más de una persona se acercaba y expresaban que por qué nosotros teníamos derecho a estar ahí cuando para ellos es un espacio que representa demasiado es importante es sagrado y no se les permitía el acceso pues bueno quiero agradecer una de las conclusiones de esta ponencia es que si hay fenómenos del espacio que se explican con números y hay muchos estudios relacionados con esta posición pero también hay otras cosas del espacio que se explican con palabras y es necesario tener un acercamiento hacia los a los habitantes con una una visión de sus de sus vivencias y la subjetividad del espacio sin más gracias por su atención y con esto a todos los ponentes y se ponen enfrente para que el público se dirija a ellos para las preguntas solo vamos a hacer una serie de preguntas después después de las preguntas están invitados a ver los pósters unos 10 15 minutos y les voy a pedir también a los participantes que se pongan cerca de sus pósters por si hay alguna pregunta del público puedan contestar y posteriormente están cordialmente invitados a la a la terraza del segundo piso del instituto para tener un convivio con todos ustedes y agradecerles por su asistencia bueno ¿alguna pregunta? a ver primero ya adelante y luego ¿ya? o bueno si quiere preguntar usted y mientras arregla bueno yo tengo preguntas específicas para ti que hiciste el trabajo de los medios de comunicación quiero saber cuáles son los criterios que tomase para comparar estos cuatro periódicos ya que los dos tienen una dinámica periodística muy diferente en el ámbito digital esa es una y luego la segunda para lo de las notas ¿qué fue lo que analizaste para identificar si eran o no notas con una visión de gestión integral del riesgo el encabezado el primer párrafo ¿qué fue lo que comparaste sobre eso? sería todo no fue tanto a qué se dedicaban los periódicos o sea cuál era el objetivo de cada periódico porque a fin de cuentas en una situación de desastre esos objetivos se deben de perder y se debe de tomar como objetivo hacer frente a la situación de emergencia entonces por lo cual bajo estos criterios del deber ser deberían de homogeneizarse en tratar de hacer frente a la emergencia entonces bajo esto nos guiamos en los parámetros justo de los cuatro manuales internacionales de la ONU y de la OMS UNICEF también de cuál era la información que se debe de transmitir antes, durante y después en este caso pues la revisión no fue de anterior sino de durante a después lo que se analizó es si justo cumplían con estos criterios de información clara que estuviera informada que otra cosa que manejaban por ejemplo las cifras acá las categorías separé cifras y demás porque si analizabas la nota aunque trataba de cifras el target de la noticia no era como tal la cifra sino que fulano hacer énfasis en quien hizo las cosas más que en el dato entonces pues fue eso los criterios que nos basamos fueron estos criterios internacionales y nosotros ya decidimos cómo categorizar esto fue por mirando los rankings de los medios más leídos escogimos dos de los más leídos que son el Universal y el Milenio escogimos el de La Jornada por ser un diario que tiene mucha relación con la UNAM y este el diario lo de Puebla es de Oriente precisamente porque cubría un poco algunas noticias de Puebla entonces básicamente pues esos fueron los criterios se miró en Google básicamente fue medios virtuales lo que analizamos los 850 registros y simplemente fue filtrado como por palabras sismo terremoto más el diario con un filtro por fecha para mirar los periodos y se tomaron en cuenta todos los registros que aparecían en estas fechas entre el 11 y el 12 de noviembre que fue cuando se levantó la información se registraron todas las que aparecían hasta que ya aparecía una noticia de un diario distinto al que estábamos consultando adelante por favor muchas gracias mi nombre es Miriam González soy voluntaria de Humanitarian Open Street Map y quería un poquito complementar el punto del compañero de los drones de cómo se llegó a que Colombia hiciera la activación soy parte de una red de voluntarios a nivel Latinoamérica en la cual estamos muy pendientes de cuando pasa algo levantar una activación en eso veníamos de lo de Mocoa entonces ya ellos tenían ya el filtro y toda la coordinación de alguna forma un protocolo un poco informal de cómo llegar a Carolina Jordá y de ahí pedirle el apoyo para poder ver la liberación de imágenes satelitales por eso se llegó de esa forma y afortunadamente gracias a eso hoy en día estamos ya en pláticas con ellos y también con gente de aquí de la UNAMI también de la YMX en Estado de México y también CENAPRED para hacer un protocolo que ya nos diga todo lo que hay que hacer cuando hay otra cuestión de desastre y poder hacer ya algo ya más formal y poder actuar de forma más rápida este ah mira si no te reconocí lo que pasa es que ya ves que tú estabas conectada pero creo tenías problemas de comunicación te desconectaste por ahí y si me acuerdo de la reunión ya ves que se había mencionado que CENAPRED era la entidad que debe dar como ese aviso y el comentario que nos hizo la persona del CENAPRED es que ellos debido a que tienen mucha carga de trabajo no se abocaron a dar el aviso y porque anteriormente prácticamente para ellos era como que les quitaba tiempo por algo así entendí razón por la cual me acordé de cuando apoyamos al CENAPRED varios académicos en el 2013 para lo de Guerrero que necesitaban apoyo de diferentes instituciones para levantamiento de procesos de remoción en masa que habían afectado a la población y ya existía esa parte de las imágenes satélite que hubiera ayudado a hacer el levantamiento mucho más rápido lo cual entendí después por qué no lo habían hecho y en este caso también por qué no lo habían propuesto entonces creo que la parte de la colaboración es lo que mencionaba que se debe de crear como vínculos más fuertes para poder trabajar ahora sí que la parte académica la parte de los voluntarios y la parte del gobierno para que digamos haya esa fácil comunicación y pasar digamos rápido la información porque ya ves que hubo problemas en ese sentido de lo de la información y lo que le comentaba yo a la gente del CENAPRED es que sería importante trabajar con los voluntarios hacer una base de datos que es lo que yo le decía a él que ellos tuvieran una base de datos de gente que quiera colaborar cuando ocurra una emergencia o antes de una emergencia ¿por qué? porque eso puede hacer de cierta manera que puedas tener mejor organizada la parte de la participación yo estaba leyendo cuestiones de drones yo no me metía al principio a ver lo de los drones porque había mucha gente que decía yo pongo mi drone y pongo mi drone y hay cosas que se deben de seguir como leyes reglamentos cuando vuelas un drone y uno de ellos es no volar sobre las personas y había gente que estaba ahí si no estaba apoyando por lo menos estaba tomando fotos de lo que había visto lo cual le parecía el paisaje más interesante para tomar una foto con un drone entonces eso no estaba controlado se les pedía bueno participen pero no había un orden de decir ustedes vayan acá a este lado ustedes vayan allá y lo que hay allá pues lo juntamos Emil Senapred por ejemplo nunca me dijo nos puedes pasar tu información de Tlayacapan entonces me parece que eso es lo que podemos trabajar lo que hizo Andrés a mí me parece muy interesante lo que ha estado trabajando ahí con toda la gente que ha estado allá en Tetela del Volcán y creo que de esa forma podemos trabajar o sea si yo en una base de datos sé que Andrés trabaja ese tipo de cosas y hay muchos voluntarios ahí que ofrecen otro tipo de trabajos pues podemos decir ah bueno pues la próxima vez que ocurra alguna emergencia podemos tener esa información y decir oye tú estás aquí anotado que puedes participar como voluntario me parece que eso también ayudaría un poquito a organizarle la información porque digo yo creo que de todo lo que hubo hay cosas muy buenas pero también hubo cosas que hay que tratar de mejorar porque nunca faltaba la noticia de que la gente que llegaba a apoyar algunos solamente iban por la selfie la gente misma a donde yo llegué a ir preguntaba y decían es que ya no queremos más agua o sea ya basta de que nos traigan agua necesitamos otras cosas la parte de Sedatu también me pareció muy interesante que no lo comenté hace rato lo de Tlayacapan de por qué estaban limpias ya las zonas de escombros ¿por qué? porque había gente que ya quería empezar a reconstruir su casa o a seguir con sus actividades que es lo que mencionaba aquí el compañero y otros no levantaban nada porque esperaban a que Sedatu llegara e hiciera el registro entonces ellos iban a esperar hasta que llegara Sedatu y viera que sí había escombros incluso en otros lados tiraban una pared que ya tenían ahí destruida para que pareciera que había escombros entonces son de las cosas que hay que buscar resolver y me parece que la participación que tuvieron ustedes y el Estado de México también fue muy importante en ese aspecto y ya para finalizar este viernes hay una junta una mesa redonda donde ya nos invitaron a participar con Protección Civil y también con Senapred para decirles lo que pensamos que se debe de hacer y con gusto comparto lo que salga de ahí para comenzar a hacer esta vinculación con todos ustedes con gusto Bueno, muchas gracias entonces vamos a proceder a dar los diplomas a los compañeros que participaron gustosamente en este seminario y entonces los invitamos después a ver rápidamente los carteles de exposición de fotografías también Bueno, entonces en primer lugar está Víctor Bello Carranza José Giovanni Cadena López María del Carmen Vela López Noemí Sharon Ruiz Cortés Selena Eridani Zaragoza Álvarez Leticia Medellín González Gina Victoria Urueta Pineda Miguel Ángel Flores Espinosa Marisa Estefanía Carolina Cárdenas Barajas Joan Antonio Toro Marín Ricardo Javier Garnica Peña Jesús Andrés Barranco Pérez Y Daniel Rodríguez Ventura Ah, me faltaba Felicidades Perla Lorena Romero Gaeta que participó también con la exposición de fotografía Bueno, les invitamos a ver los carteles y debo al convivio allá en la segunda terraza De nada going